Somos VerTV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Gracias por ver el video. Hola, ¿qué tal amantes y amigos de la tecnología? Bienvenidos a Hightech y bienvenidos al programa número 415 de esta saga de tecnología, innovación y emprendimientos tecnológicos para todo el país. Ya voy a saludarla a ella, mi compañera Vicky, ¿cómo estás? Hola Mati, ¿cómo estás? ¿Qué tal la semana? Excelente, excelente, la verdad. Cada vez mejor. Y porque va subiendo un poquito la temperatura, ya nos vamos acercando a la primavera, de a poquito se va yendo el frío. La niña está en mangas cortas. Sí, sí, yo todavía no, yo todavía soy un poco más friolenta. Bueno, muy bien. A ustedes, queridos amigos techis, les decimos que si se quieren contactar con nosotros pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook nos buscan como Hightech y ponen me gusta y así nos dejan un comentario, un saludo, comparten nuestros posteos, lo que quieran. También estamos en Twitter, arroba Hightech y nos la dirección y comienzan a seguirnos por esa red social. Recuerden que también estamos en Instagram donde nos buscan como Hightech y así pueden seguirnos, ver nuestras historias, comentar nuestros posteos, lo que quieran. Recuerden que en YouTube buscan nuestro canal como Hightech y así se suscriben, le dan a la campanita para que les avise cada vez que nuestra producción sube contenidos y así pueden ver lo mejor de las últimas temporadas de Hightech y también hay notas seleccionadas. Bueno, realmente un contenido muy, pero muy interesante. Pero también hay otra vía de comunicación que Vicky ya me cuenta. Así es. Bueno, les contamos que también pueden mandarnos mensajes de texto o WhatsApp al 03492 1566 4157. Por esa vía también van a poder entrar en contacto con nuestro departamento comercial. Y bueno, no queda más que decirles entonces que se queden hasta el final del programa porque como siempre están las perlitas con todos los errores que con Mati cometemos mientras grabamos este programa. Ahora sí, vamos a ver los adelantos. ¿Te parece? Dale Mati, vamos. El origen del proyecto surge desde la ciudad de Rosario donde comenzamos a elaborar en un pequeño taller nuestros anteojos y después trasladamos el taller al norte de Santa Fe en una comunidad rural donde encontramos que había un potencial de trabajo colectivo comunitario que iba a potenciar nuestro trabajo. El proyecto en realidad nace hace muchos años porque hace 20 años trabajo en el dictado de talleres de astronomía para personas ciegas o con baja visión. Lo hago por suerte en muchas ciudades de Argentina, también en el exterior. Argentina Game Show confirmó que regresará a la presencialidad en noviembre de 2021. Mercedes-Benz presentó el e-Actros, su primer camión eléctrico de producción en serie. En Suiza, la Universidad de Zurich inventó un algoritmo capaz de hacer volar a un dron de manera totalmente autónoma, incluso mejor que si fuera piloteado por un ser humano. Bien, arrancamos, primer bloque de Hightech y nos vamos a Rosario, específicamente al polo tecnológico, Bibi. Claro, Mati, porque bueno, hace un par de semanas atrás les mostramos Espacio Maker y ahora vamos a presentarles a algunos de los emprendedores que trabajan en ese lugar. Así es, un emprendimiento que se llama Atemporal que combina lo mejor de la tecnología para lentes de sol con el trabajo artesanal de artesanos, valga la redundancia, del norte de la provincia. Bueno, y sobre eso nos cuenta mucho más Jerónimo Aguilar, que es uno de los emprendedores que trabaja en esta cooperativa. Compartimos la nota. Soy Jerónimo, uno de los fundadores de la cooperativa de trabajo Atemporal, donde elaboramos, combinando la tecnología de punta con el trabajo artesanal, lentes de sol hechos en madera por artesanos rurales del norte de Santa Fe. El origen del proyecto surge desde la ciudad de Rosario, donde comenzamos a elaborar en un pequeño taller nuestros anteojos y después trasladamos el taller al norte de Santa Fe, en una comunidad rural, donde encontramos que había un potencial de trabajo colectivo comunitario que iba a potenciar nuestro trabajo y decidimos así transformarnos en una cooperativa que genere oportunidades en la región. En el norte de Santa Fe, las artesanas, los artesanos y jóvenes egresados de la escuela técnica se dedican al trabajo de manufactura, lijado, pesado y ensamble de nuestros anteojos que terminan potenciando y dándole una calidad última a nuestro producto. Desde el pueblo tecnológico de Rosario, contamos con la unidad de innovación de la cooperativa de trabajo y en el norte de Santa Fe, en la ciudad de Villa Guillermina, contamos con la unidad de producción y en el paraje rural San Juan, que está a 15 kilómetros de este pueblo de Guillermina, contamos con la unidad de lijado. Una vez que realizamos los procesos de mejora, transferimos la tecnología desde Rosario hacia las comunidades rurales del norte de Santa Fe para mejorar esa producción. En la ciudad de Villa Guillermina, lo que se hace es el fresado de la madera, en el paraje San Juan se hace el lijado y el ensamble y como último punto, y eso es una de las cosas que logramos mejorar en la unidad de innovación es lograr colocar, ensamblar y cortar el lente que se encastra dentro del armazón en el polo tecnológico de Rosario. Eso fue uno de los resultados que tuvimos a partir de estos procesos de investigación y mejora. Contamos con tecnología CNC de punta para el fresado de los marcos de madera y a su vez también contamos con herramientas manuales de lijado y ensamble que nos permiten darle los acabados finales al armazón. En lo que tiene que ver con la colocación del lente, utilizamos la máquina láser del polo tecnológico de Rosario que es lo que nos permite finalmente colocar el lente. Después de meses de trabajo lanzamos una campaña de financiamiento colectivo a principios del 2021 que nos permitió recaudar más de 600 mil pesos, poder entregar más de 70 anteojos en nada más y nada menos que 10 días y fue lo que nos permitió financiar la compra de insumos, maquinarias, herramientas que hoy nos permiten desarrollar el proyecto. Hacia adelante tenemos como perspectiva para la temporada de septiembre, la nueva primavera de sol contar con una nueva campaña de financiamiento colectivo que nos permita llegar con el producto a nuevos lugares de Argentina buscando siempre un consumidor que esté dispuesto a pagar más por un producto de impacto social, ambiental y que genere oportunidades en las comunidades de Norte Santa Fe. Como equipo productivo de comunicación, de gestión y sobre todo como marca apuntamos a consolidarnos en el mercado óptico ofreciendo un producto distintivo en un lugar en el cual no se caracteriza o no se remarca la trazabilidad del origen de los productos y es eso lo que queremos poner en valor y trabajamos para eso. Muchas gracias Hiteki por dar la difusión a nuestra empresa cooperativa. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. El gobierno de la provincia de Santa Fe ya colocó más de 2 millones de dosis. Seguimos el plan estratégico de vacunación para garantizar la salud de los santafesinos y santafesinas. Nos cuidamos entre todos y todas. Santa Fe, provincia responsable. Y el nuevo bloque de Hiteki, qué gran trabajo Vicky, de estos chicos de esta cooperativa de trabajo. Sí, para destacar también el hecho de que trabajan con artesanos y técnicos de regiones que no están en los grandes centros urbanos de la provincia. Eso es muy muy importante para Santa Fe. Excelente. Y de Santa Fe nos vamos a la provincia de Buenos Aires, precisamente a Mar del Plata, porque así vamos a hablar de una tecnología inclusiva. Claro, Mati, porque cuando nos enteramos de que existe astronomía para personas ciegas, bueno, eso nos llamó muchísimo la atención. Así es. Así fuimos y hablamos con su ideólogo, su ejecutor, quien es Sebastián Musso, y a él le preguntamos cómo es el cielo para los que no ven. Hola, mi nombre es Sebastián Musso, soy divulgador científico de Mar del Plata, y les vengo a contar qué es esto de AstroTest, astronomía para tocar, escuchar y sentir. Bueno, el proyecto en realidad nace hace muchos años, porque ya hace 20 años trabajo en el dictado de talleres de astronomía para personas ciegas o con baja visión. Lo hago por suerte en muchas ciudades de Argentina, también en el exterior. Este año, ya entrando a un segundo año de pandemia, a un astrónomo de una universidad de Inglaterra, amigo, y a mí se nos ocurrió lanzar este proyecto de, bueno, hagamos kits directamente, una caja llena de material, llena de impresiones, para, en vez de ir nosotros, que viaje el material a las escuelas y se pueda enseñar astronomía. Enseño astronomía hace un poquito más de 30 años a distintos públicos, o sea, público en general, a chicos chiquitos, adolescentes, adultos. Y la idea esta nació en el 99, yo era columnista de un programa de radio aquí en Mar del Plata, donde vivo, y había el locutor del programa de radio, se le ocurrió la, para mí, loca idea de subir al volcán Lanín con 15 adolescentes ciegos de nacimiento. Yo hago la broma, me constituí en cebador de mate para poder saber cómo iba a ser todo ese proceso. Y los chicos empezaron a preguntarme sobre lo que yo me dedicaba, sobre la astronomía. Y lo teórico iba muy bien, hasta que alguien me pregunta cómo es el cielo. Y hace 20 años yo me doy cuenta por primera vez que el cielo para una persona ciega no existe. Y yo tenía que armar como divulgador una herramienta para enseñar esa parte del paisaje a este grupo en particular. Allá por el 99 eran talleres, primero para los chicos ciegos de aquí, de la ciudad de Mar del Plata, luego empezó esto a tener notoriedad, me empezaron a llamar de otros sitios, normalmente de escuelas de ciegos, o de centros de astronomía que les interesaba replicar la idea en su salón de charlas o en su planetario. Mis materiales a veces eran una esfera o dos esferas unidas con un cordón. Desde luego llegó la salvación, que fueron las impresoras 3D, y uno podía armar modelos mucho más realistas. Vamos en los talleres hablando de forma hiperdescriptiva, no dando por sentado ni siquiera lo que es un círculo, porque probablemente nadie haya visto uno, y tocando y descubriendo con el tacto lo mismo que podríamos ir casi investigando con una lupa si estuviéramos en un sitio con nuestra vista, y así acercándonos a todos los contenidos de astronomía. Con la pandemia, la imposibilidad de viajar, la imposibilidad de juntarnos en un sitio, de tocar el mismo material, un poco fue la impulsora de este proyecto de AstroTest, de los kits, para llevar casi un curso de astronomía general al destinatario. En realidad ha habido otros kits antes, en varias partes del mundo, por ahí un poquito más acotados, acá hay más de 15 maquetas que van desde un sistema solar a escala hasta tipos de estrellas, formas de galaxias, un agujero negro, el universo a gran escala, soportado en una página de internet, con videos de astrónomos de muchísimos países que explican distintos temas. Inicialmente había sido la idea en Argentina, el proyecto nace con un trabajo en conjunto con un astrónomo de la Universidad de Southampton, por suerte creció muchísimo con el trabajo colaborativo de un montón de impresores en Argentina y en el exterior, hoy ya andamos construyendo 200 kits para entregar en unos 15 o 20 países, acercar un buen contenido de astronomía a personas que no puedan acercarse a ese contenido de otra manera y sabiendo que es un material útil incluso para muchos públicos. Yo he tenido anécdotas preciosas, una que recuerdo siempre en el norte de Argentina, en Misiones, hace algunos años haciendo un taller, me encuentro con un señor que había sido aficionado a la astronomía, y cuando termina el taller se acerca, un poco así como emocionado, me abraza, me dice, pibe, después de 20 años volví a ver la luna. Una luna táctil, recorrer con nuestros dedos, los cráteres, los mares, las montañas, es de alguna manera verla como podríamos nosotros alzar nuestro mentón y mirarla en el cielo. Bueno, gracias, Jaiteki, por esta nota, y ojalá, bueno, pandemia terminada, nos encontremos personalmente en algún sitio. Abrazo grande. Gracias. Nuevo bloque de Jaiteki, gracias Sebastián, gran emprendimiento. Sí, muy buenos y muy interesantes esos kits para, bueno, que las personas ciegas puedan conocer el universo, ¿no? Así es, llega a una de las secciones que más nos gustan a los amantes de Jaiteki, se trata nada más y nada menos que de mundo tequi, Vicky. Así es, la sección en donde compartimos todas las novedades y los lanzamientos vinculados a la tecnología, la innovación y los emprendimientos tecnológicos, así que si te parece, Mati, la compartí. Gracias. En Suiza, la Universidad de Zurich inventó un algoritmo capaz de hacer volar a un dron de manera totalmente autónoma, incluso mejor que si fuera piloteado por un ser humano. Hasta el momento, los pilotos humanos habían sido capaces de superar ampliamente a otros drones controlados por algoritmos Sin embargo, este último invento es capaz de encontrar la trayectoria más rápida para guiar a un dron a través de una serie de puntos de referencias en un circuito. Para probar su reciente creación, científicos de la universidad hicieron que el algoritmo y dos pilotos humanos volaran con el mismo dron a través de un circuito de carreras experimental y utilizaron cámaras externas para capturar con precisión el movimiento de los aparatos. Sorpresivamente, el grupo de robótica y percepción de la institución aseguró que el dron piloteado de manera autónoma superó en velocidad a aquel que fue conducido por dos pilotos de clase mundial. Además, su rendimiento fue mucho más consistente. La prueba permitió entonces comprobar que se trata del primer algoritmo capaz de generar trasectorias de tiempo óptimo que consideran las propias limitaciones de los aparatos. Esto es así debido a que el algoritmo encuentra la mejor trayectoria y la eficiencia del manejo y los reproduce ilimitadamente. Sin embargo, y afortunadamente para los pilotos humanos no es un invento perfecto. El algoritmo requiere de una hora para calcular la trayectoria óptima en un circuito determinado. Fuente Computer Hoy El gobierno de la provincia de Santa Fe ya colocó más de 2 millones de dosis. Seguimos el plan estratégico de vacunación para garantizar la salud de los santafesinos y santafesinas. Nos cuidamos entre todos y todas. Santa Fe, provincia responsable. Muñoz Electrónica Computación Videojuegos Tradición Desde 1938 San Martín Esquina Poirredón Rafaela Argentina Game Show Argentina Game Show confirmó que regresará a la presencialidad en noviembre de 2021. El festival más convocante del país para streamers y fanáticos de los eSport y los videojuegos se desarrollará en Costa Salguero el primer fin de semana de ese mes después de permanecer frenado durante más de un año. El evento contará con shows en vivo stands de marcas de tecnología y videojuegos eventos sorteos meet and greet con personalidades aún por confirmar y también competiciones internacionales de los eSport de la mano de la temporada de juegos de IESA. Estas últimas contarán con la participación de competidores provenientes de Argentina México Colombia Venezuela Perú Chile Uruguay y España. Si bien todavía no se publicó el cronograma oficial se adelantó la presencia de reconocidos músicos de la esfera internacional de modo similar a las ediciones de 2018 y 2019 en las que se presentaron los doblajistas de la cantante Troy Baker y la cantante Litquila respectivamente. También se espera que estén presentes youtubers y streamers para que los fanáticos puedan conocer a sus ídolos cara a cara. Por el momento las entradas no están a la venta pero desde ya puede sentirse el entusiasmo de quienes pertenecen al mundo gaming por volver a la normalidad pre-covid e incluso dejar un poco las pantallas de lado para dar paso a los festivales y al entretenimiento presencial. Fuente La Nación Ahora todos podemos ser parte de la solución Ojos en Alerta una herramienta para la seguridad ciudadana para prevenir situaciones sospechosas o de inseguridad desde tu celular a través de WhatsApp Ingresa a www.rafaela.gov.ar y adherí al programa Vas a recibir capacitación para conocer cómo funciona el sistema para usarlo de forma correcta y responsable Forma parte de Ojos en Alerta porque la seguridad es una construcción de todos Ciudad en Acción Gobierno Municipal Ciudad de Rafaela Mercedes Benz presentó el E-Actros su primer camión eléctrico de producción en serie el vehículo posee la última tecnología desarrollada por la compañía automotriz y posee una autonomía de hasta 400 kilómetros en condiciones reales de este modo la empresa dio un gran salto hacia uno de sus principales objetivos desarrollar un transporte de mercancía por carretera neutro en emisiones de carbono el E-Actros es un camión de 25 toneladas totalmente eléctrico que se alimenta mediante la energía almacenada en sus baterías por lo que no genera ningún tipo de emisión de gases de efecto invernadero su principal innovación es la unidad motriz eléctrica que consiste en un eje con dos motores eléctricos integrados y una transmisión de dos velocidades los dos motores eléctricos refrigerados por líquido generan una potencia continua de 449 cv con una potencia máxima de 544 cv además de una notable reducción de los niveles de contaminación su propulsor eléctrico permitirá utilizar el vehículo en horarios nocturnos y en centros urbanos que posean restricciones de ruido durante la noche esto último es gracias a que la cabina de i-actros con carga plena es más silenciosa que un actros diésel en cuanto a la fuente de energía este camión la obtiene a partir de 3 o 4 paquetes de batería de iones de litio cada una con una capacidad de 105 kWh según información oficial el i-actros estará disponible en Alemania hacia finales de 2021 fuente híbridos y eléctricos de Black Sheep Barbería Diario La Opinión Ariel Albrecht Sistemas de sonido e iluminación Bien, volvemos de este impresionante mundo tech y cuantas notas increíbles drones autónomos que son mejores a los manejados por el ser humano y van muy rápido y van muy rápido y bueno a mí que me interesa muchísimo todo lo que tiene que ver con sustentabilidad me parece asombroso que los vehículos eléctricos también incluyan a transporte de cargas exactamente exactamente bueno de a poco vuelven los eventos y ojalá que podamos estar en Argentina Game Show uno de los eventos que tiene este 2021 previsto y que bueno muchas ganas tenemos de visitar sí bueno vamos a una pausa dale Mati ya volvemos el gobierno de la provincia de Santa Fe ya colocó más de 2 millones de dosis seguimos el plan estratégico de vacunación para garantizar la salud de los santafesinos y santafesinas nos cuidamos entre todos y todas Santa Fe provincia responsable Electro Insumos Sociedad Anónima Importadores Directos con los mejores precios del mercado Carlos Pellegrini 1089 teléfono 506 416 Rafaela un espacio de capacitación de negocios en la web Nodocios el canal de emprendedores bueno muy bien amigos de la tecnología estamos llegando al final de nuestro programa recuerden que también los sábados a la hora 20 pueden vernos en vivo y en simultáneo a través de YouTube y de Facebook Live bueno y aprovechamos también para mandarles un saludo muy grande a todos los que están del otro lado de la pantalla y a todas las señales de cable y de TDA que nos acompañan en esta novena temporada de Hiteki como siempre les decimos la tecnología es importante pero no es todo hay que hacer un combo con la vida ¿para qué? para ser un poco más felices nosotros nos despedimos hasta la próxima semana esto fue Hiteki 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 esta esperando un lechón a dos fuegos no 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 otra vez basta no 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 de nuevo decía bien vamos hay gente que se divierte igual argentina game top top sabes el olor que hay acá perdón el perro mordió un gato gato pobrecita son malas algunas son agresivas Las iguanas, hay que hacer llaveros con las iguanas Va saliendo ¿A dónde está la mosca? Pase gol Yo no me igual Bueno, muy bien, segundo bloque Era la introducción, me olvidé de nombrar Al final, ¿no? Vamos, vamos por partes Mandá un par de lentes Mirá vos Un emprendimiento Dale nomás Bueno, vamos Si no, arrancamos Vamos Ahí se teco FM es la nada, amiga Ay, no, no Nosotros tenemos un microemprendimiento Que matamos palomas y loras Que son plagas Ay, no, no Historias Más que historias Son testimonios que tenemos en esta república La república de Santa Fe Una producción De Multimedio GS